Con toda la cultura, la educación del caso, haciéndole conocer los pormenores, los problemas serios, livianos y grandes que tenemos en Puerto López, tanto a las autoridades a nivel provincial como a representantes a nivel nacional, como delegados, para que también ellos sean portavoces de los problemas que tenemos en Puerto López, que lastimosamente nos generan serios problemas. Por ejemplo, hoy día, imagínense ustedes, yo muy feliz al ver la gente de Puerto López, cómo estuvo, qué civismo, hasta sin zapatos, enlodados, pero el asunto que la gente cumplió, y eso para mí es maravilloso, porque yo dije, está lloviendo, nadie va a salir, y todas las instituciones de acá del Cantón estuvieron presentes, y eso me hace muy feliz y más bien me obliga a trabajar con muchas más ganas, el tiempo que me quede como funcionario lo dedicaré a full para ver qué puedo lograr, y esperemos que Dios nos ayude y tengamos suerte con las instituciones públicas y el Estado mismo, el gobierno mismo, tengo fe que con nuestro compañero Lenín Moreno las cosas han cambiado, hay cómo poder hablar, hay cómo poder tener, se respira libertad en todo aspecto, y yo creo que tendré algún momento la oportunidad de conversar con él mismo y explicarle personalmente a él toda la problemática de este bello cantón. ¿Hizo un llamado al prefecto de la provincia, señor? Sí, o sea, de una manera muy sana, nosotros lo queremos mucho, yo me conozco con él hace muchos años, y Manaví lo quiere todo, por eso le dije, para que terminemos de quererlo hasta la última parte de Manaví, la parte sur, que deje bien puesto su nombre acá, que acá falta todavía, y él sabe que yo no estoy reclamando tonterías, la gente de Allampe está un poco inconforme, pero yo estoy seguro, ya le dije a la arquitecta Clarita, que en Allampe hay que ponerle más atención, porque es la parte limítrofe de la zona sur de la parte. Son pocas calles, simplemente es de ciento y pico de miles, como usted escuchó el convenio, sí nos van a favorecer en recapeo, en bacheo y en algunas cosas, no es la solución, pero por lo menos algo se va a hacer, pero más preocupado que aquello estoy también es por la cuestión del alcantarillado, porque la línea de impulsión pasa en la calle principal, en la General Córdoba, en el centro del malecón, y eso también he venido gestionando a través del Comité de Reconstrucción, ustedes escucharon todo lo que yo dije, pero no hemos tenido eco, no hemos tenido suerte, desgraciadamente, pero bueno, vamos a seguir dándole guerra hasta que logremos, y lo que es por parte del gobierno provincial, no ha sido un reclamo absurdo, ni injusto, ni grosero, ni de mal agradecimiento, no. Muy agradecido con Mariano, y estoy seguro, que como le dije a Clarita, que le tope el corazón esto ahora, y que como dije, pues, su nombre quede, ahora sí, de norte a sur, de este a oeste, grabado para el resto de la vida. Lo propio le hizo un pedido al asamblista, Garina Artega. Sí, y a ella le invito a que venga acá para trabajar junto con la corporación, porque tenemos muchos asuntos legales con los que podemos aportar nosotros, que nos van a servir desde luego para la colectividad, para el desarrollo del cantón, y necesitamos que alguien nos represente, el soporte principalmente para ella trabajar en conjunto, para que presente proyectos de ley para la asamblea que nos beneficien en algunos factores.